Kiss me hard before you go Summertime time news I just wanna hear you Hey yo Con el losca aquí I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the time of night And my hair's real big, really clean style My heels are I'm feeling alive Suelo soñar casi siempre antes despierto que en la cama Vivo el invierno, noche, la nostalgia se hace extrema Tengo los nudillos y a punto del coma Como si fuera tan fácil dialogar con la puta almohada Y es otro día de los que pasan tan lentos Disfruto del cielo azul pero el frío penetra pronto Llevo la voz con secuelas De tomar tanto alcohol junto Tú solo rapeaste lo tuyo y te quedaste ronco Tanto quererte, tanto quererte Todo fue una boda falsa en un barrio de mala muerte El amor de todo a cien no lo queremos ni en las pelis Necesito que me cures las heridas, no jarabe Ya sabes, no quiero volar alto Sigo en las nubes como tus lunes ahogados En ojeras y exámenes Como mi luna que se disfraza de eclipse Van de rappers los fantasmas como Casper Y es que me la suda lo que pienses Este tinglao no está montado pa' los cuatro de siempre La tierra es un terreno de cobardes El cielo se lo ganan los valientes El frío entre los dientes por el barrio, ¿sabes? La santa de tu madre y lo mucho que le debes Promesas incumplidas que duelen más que puñales Ahorro dinero pa' luego no poder salir los findes Estoy pensando en no buscar ya más excusas En llorar por algo que merezca y dejar claras las cosas Soñar era gratis Ahora tienes que pagar el IVA Antes te esperaba, ahora ni lo pienses piba Contando los minutos hasta conseguir dormirme Esos labios no los olvidaré de ahora en adelante Por las tardes de verano que pasamos en el parque Sigo tumbado en mi cama esperando a la muerte Salí de allí con los ojos ardiendo en fin Salí de allí con los ojos más rojos que tu carmín Perdón por culparte de algo que quizás fuera sin intención de dañarme Pero parecía nada Sigo llorándole a una almohada que no quiere que me acueste No me gustan los segundos platos menos los postres Quítate el maquillaje pa' no manchar chica triste Aparezco en tus sueños todavía pese a quien le pese ¡Ey! 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 ¡Exupios! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!